A propósito de la realización del circuito internacional del rodeo aquí en Chihuahua por la módica cantidad de 8 millones de pesitos, al toro entonces hay que tomarlo por los cuernos. Después de dos años, se convoca nuevamente al Premio Estatal de la Vivienda porque parece ser que la aritmética no le cuadraba al director del Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua. Ahora, podemos cuestionar en todo tiempo y lugar el costo millonario de este premio que al final de cuentas irá a parar a unas cuantas manos. La geografía de nuestro Estado de Chihuahua es muy amplia, como amplia es su pobreza, como amplia son las viviendas que están allá en la Sierra Tarahumara y que carecen de lo más indispensable, de techo, de lámina o de cemento. ¿Cuál es entonces la política de la vivienda para nuestra querida Sierra Tarahumara? Podemos señalar que es también por lógica muy pobre. Decía el presidente del Partido del Trabajo en Chihuahua respecto del presidente del Instituto Estatal Electoral que parece un buey porque se le olvidó estudiar aritmética. Lo mismo podemos decir en este espacio del director del Instituto de la Vivienda del gobierno del Estado de Chihuahua. Es un buey no solamente por no estudiar aritmética, sino también por no estudiar geografía. Nuestra generación no cree que se haya escrito en vano el libro de Fernando Cordán. Nosotros, amigas y amigos, sí creemos en la causa de nuestros indígenas.